Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. En mi condición de periodista tengo que decirlo, fuerzas favorables al señor fiscal general titular. O sea, yo creo que el asesor o el asesorado más bien, doctor Matúfar, doctora Tania Moreno, el asesorado fundamental del señor presidente de la república, del expresidente de la república, perdón, licenciado Moreno, presidente actual, del expresidente Correa, resulta ser, no imaginativamente, ni por consecuencia de las cosas que conoce la ciudadanía, sino porque así fue. Eso lo pudimos visualizar largo trecho. Asesor fundamental del despacho del presidente en materia legal y constitucional fue el doctor Baca. El doctor Baca está sometido a un procesamiento de carácter político que ha entrado ya en sus esencias preliminares de cumplimiento de normatividad legal. Y usted queda, ¿en qué condiciones, doctora Tania Moreno, en qué condición queda usted para darnos cuenta del grado de autoridad con la que estamos tratando este momento? ¿Y por qué usted confía o, dentro de la circunstancia que usted atraviesa, cree que la presencia en nuestros estudios, en una denuncia pública seguramente, el doctor César Montúfar era indispensable que nos acompañe en esta mañana? Ahí le ubico dos interrogantes con mi cordial bienvenida, respetuosa, bienvenida como dama y no sabemos si decirle fiscal subrogante todavía. Bueno, buenos días a toda la ciudadanía. Sí, efectivamente, mi condición ahora es que me encuentro suspendida de funciones, tanto de fiscal provincial de Pichincha, así como de fiscal general subrogante. ¿Pero usted no deja de ser fiscal subrogante? Por el acto administrativo con el cual yo fui notificado justamente el martes anterior, con una resolución del presidente del Consejo de la Judicatura, estoy suspendida las funciones. Es decir, este rato yo no puedo ejecutar ningún acto investigativo conforme justamente a mi calidad fiscal. Entonces, este rato yo estoy sin funciones, fuera de la institución. Por 90 días, así dice la resolución o más bien dicho, hasta los 90 días. ¿Qué calcula usted que estratégicamente ellos han ubicado estos 90 días? Seguramente para que usted no tenga ninguna posibilidad de retornar a su despacho, cumplir con sus obligaciones, mientras dure la sustitución legal y constitucional que tiene que operar en este caso en su contra, ¿no? Claro, uno de los efectos justamente con la suspensión es que yo no continúe investigando en mi calidad de fiscal subrogante, en este caso cumpliendo el 192 del Código Orgánico de la Función Judicial. Las investigaciones que les hice por denuncia a través también de un acto urgente, cumplí yo ese rol y estaba investigando justamente actos que según los denunciantes podría haber cometido en este caso el señor fiscal general. Este es un proceso investigativo, o sea, estoy cumpliendo mi rol como fiscal. Uno de los denuncias que fue por fraude procesal que presentó el doctor Andrés Páez, ese era justamente que estaba relacionado al caso 30S. Entonces, obviamente al estar suspendida, el efecto es que no puedo ejecutar ningún acto con respecto a esa investigación. Claro, pero usted pide que testifique lo que sabe, lo que conoce, lo que tenga la intención de hacerle conocer a la ciudadanía. El dueño de la institucionalidad ecuatoriana, de la democracia, de la verdad, es la colectividad a la que usted le debe y todos le debemos absoluto y total respeto. Por supuesto. ¿Qué quiere decir en presencia del doctor Montufra, doctora Moreno? A ver, yo estoy consciente en primer lugar que en mi calidad de funcionaria pública, obviamente estoy sometida a un escrutinio, justamente que la ciudadanía me diga si soy buena o mala funcionaria y las personas en general tienen ese derecho justamente de denunciar ya conductas penales, la cual obviamente es sometida a investigación por parte de la fiscalía. En razón que efectivamente yo he conocido que a través de medios que el señor César Montufra presenta una denuncia, no tengo muy claro, por eso le digo, porque yo todavía no he recibido la denuncia, solo por los medios públicos indican que es una denuncia por delincuencia organizada. El señor Montufra tiene todo el derecho, no estoy confrontando, y yo siempre creeré que la investigación es una garantía, pero para eso hay que justamente someterse a un debido proceso con las consecuencias también que tiene el denunciar los hechos. Entonces, desde ese punto no hay ninguna objeción a que las personas en sí, no solo el señor César Montufra, sino todas las personas que conozcan de un hecho, presuntamente… Estamos obligados con ciudadanos. Exactamente, es obligación moral y para algunos sujetos también incluso hay la obligación legal de denunciarlo. Pero sí es muy importante y por eso es que yo había pedido, porque yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, entiendo que también el señor César Montufra no me ha conocido, como para que indique que hay una delincuencia organizada con el señor fiscal general. ¿Usted quiere replicar de que no hay esa delincuencia organizada? A ver, yo estoy consciente porque obviamente soy la persona que está siendo denunciada. No he cometido ningún delito, menos delincuencia organizada. ¿Pero creo que no se refería a su autoridad? Por eso es que, por eso le digo, yo no tengo claro la denuncia que ha presentado, simplemente me estoy refiriendo a lo que he conocido a través de los medios. Y justamente por eso es una de las consultas que se hace por parte del Consejo de la Judicatura, para saber quién investiga al fiscal general y a la fiscal general subrogante por existir una denuncia. Vuelvo y repito, yo no me opongo a que a una persona denuncie, tiene esa obligación moral y legal, pero yo no he cometido ningún delito de delincuencia organizada. Nadie y menos con el señor fiscal general. Yo presenté el 3 de marzo una denuncia por delincuencia organizada en contra del expresidente Rafael Correa, el fiscal general Carlos Bacamancheno, el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República Alexis Mera, el ex fiscal general Galo Chiriboga, el ex contralor Carlos Poli Fagioni, el ex procurador Diego García y la empresa Odebrecht como persona jurídica. Tal vez hay una confusión, yo no presenté una denuncia en contra de la doctora Moreno. Pedí sí en la parte final de la denuncia, en la última página, que dado que esta denuncia estaba dirigida contra el fiscal general, titular Carlos Bacamancheno, él se excusara de conocerla. Igualmente pedí que la doctora Moreno, como fiscal subrogante, también se excusara de conocerla, esa denuncia, puesto que había sido mencionada en uno de los elementos que yo utilizo como base, como noticia críminis que estoy poniendo a condicionamiento de la fiscalía y por una declaración del propio ex fiscal, no, perdón, del propio fiscal Carlos Bacamancheno, en el sentido de que la doctora Moreno tendría alguna relación política con uno de los denunciados. Me olvidaba de incluir en la lista de denunciados al ex presidente de la Asamblea Nacional, señor José Serrano. Esa es la razón por la cual yo consideraba que la doctora Tania Moreno no debía conocer también mi denuncia y me ratifico en eso, creo que no debía conocer mi denuncia. Ante lo cual, lo que hizo el fiscal Bacamancheno fue enviar al Consejo de la Judicatura una consulta para que el Consejo de la Judicatura, a mí me sorprendió esa decisión del fiscal, determinara, como que fuera la institución que pudiera determinar quién estaba en capacidad de conocer esa denuncia y el Consejo de la Judicatura a su vez envió esta consulta a la Procuraduría General del Estado. ¿Quién debía determinar el que debe conocer de la denuncia? Desde mi perspectiva, yo no soy abogado, pero me parecía que era lo que debía ocurrir es que si es que yo solicitaba que no conozca el fiscal general, tampoco la fiscal subrogante, conociera el fiscal que en el concurso hubiera obtenido la mayor puntuación, es lo que yo creía que iba a suceder. Esa consulta la hace el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura envía a la Procuraduría y entiendo que el día de ayer la Procuraduría ya contestó y la contestación que da la Procuraduría va en el mismo sentido que yo había previsto, había pensado. Y era decirle al Consejo de la Judicatura que en realidad quien debe conocer esta denuncia por delincuencia organizada en contra del expresidente Rafael Correa y otras personas que he mencionado, debe ser el fiscal que hubiera obtenido la mayor votación luego de la doctora Moreno en el concurso. Entiendo que es en este momento el fiscal de Inbabura, un doctor Rea. Entonces yo entiendo que ahora ya con esto el Consejo de la Judicatura determinará quién debe conocer la denuncia que presenté en contra del expresidente Correa y se me deberá llamar ya para reconocimiento de firme y para que inicie el proceso de investigación. Ese es el procedimiento y la razón por la cual presenté una denuncia por delincuencia organizada y eso es importante clarificar es porque considero que hay suficientes elementos en este momento, suficientes denuncias de corrupción en todos los ámbitos de la administración pública del gobierno del expresidente Correa. Petróleos, minería, telecomunicaciones, obras de infraestructura, electricidad, comunicación, salud, educación, etcétera, etcétera que denotan que en este momento que para este momento no estamos hablando de casos de corrupción aislados, de hechos de corrupción espontáneos que responderían a funcionarios públicos que transgredieron la ley para beneficiarse personalmente sino que fueron hechos planificados, organizados, que hubo todo un proceso en el que se cambiaron, se cambió incluso la misma constitución, se cambiaron leyes, se cambió la forma de organización de la administración pública, se crearon ministerios como Ministerio de Sectores Estratégicos, se firmaron decretos de emergencia, se cambió la ley de la contratación pública, se cambió la ley de la Contraloría, se cambió el código integral penal para que hacer que delitos en contra de la administración pública se transformaran en otros delitos, se disminuyera incluso la posibilidad de que fueran investigados funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Se nombró todo el expresidente Correa. Estamos, desde mi perspectiva, ante un modelo de delincuencia sistémica y estructural y para eso el artículo 369 del Código Integral Penal establece un delito que es delincuencia organizada que además para mí tiene una connotación transnacional, por eso es que he pedido a Naciones Unidas, he pedido al presidente Moreno que llame y que invite a Naciones Unidas a una conformación, a la conformación de una comisión similar de Guatemala para que apoye al trabajo de las instituciones nacionales. ¿Por qué el señor presidente en este caso Moreno requiere de un exhorto de su parte, de la mía o de cualquier otro ciudadano para ejercitar una tarea que me parece de sentido común, muy lógica a la que él debía haber apelado ya hace rato? ¿Qué es lo que usted trata de hacernos entender al resto de ciudadanos, doctor Matupal? Él hizo esta formulación durante la campaña electoral y ahí me extraña que ya casi un año después de su gobierno todavía no haya tomado esta decisión. Creo que el llamamiento a consulta popular, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio son pasos positivos pero absolutamente insuficientes. Creo que el presidente tiene que respetar la independencia de las funciones, no tiene que dar opiniones respecto a juicios. Por ejemplo, hace pocos días ahí me parece que el presidente hizo una declaración deplorable al calificar y opinar sobre una sentencia como fue la sentencia en el caso a favor de Sedatos, de sobrecimiento a la empresa Sedatos. Eso no debía hacer el presidente. Él no tiene que meterse en la justicia, no tiene que opinar, no tiene que presionar de ninguna manera a jueces y fiscales. Pero en este caso sí puede actuar y podría actuar cumpliendo su propia palabra, honrando su propia palabra. Conocido con usted que esto no es aislado. Esto ya se venía realizando a través de varias resoluciones que se tomó. Primero, se retiró al equipo investigativo policial. Esto fue en el mes de enero del 2016, perdón, 2018. ¿Al que le acompañaba usted? Al que me acompañaba a mí durante cinco años. Era justamente el Capitán Paredes quien ha trabajado conmigo y todo su grupo más de cinco años. Se retiraron. ¿Lo retiró el Ministro del Interior? Posteriormente, a través de una resolución ya interna, se retira a mis asesores. Entonces, me quedo de diez asesores que se tenía en Pichincha, me quedo yo con tres asesores. Entonces, si usted ve… ¿Y puede hacer eso el señor… El señor fiscal general, por supuesto, está dentro de las facultades de él. Eso hay que decirlo y por qué. Achicar, digamos, el nivel o el número de asesores de su subrogante me parece extraño, ¿no? Sí, lo que hace es retirarle al personal. o mandado unos veinte más para que le ayuden a usted. Para que efectivamente se investigue. Entonces, el día martes que estuvo o que fui ya notificada yo con esta medida cautelar, estaba para rendir la versión dos señores policías con respecto a una denuncia que hace el doctor Diego Fuentes con respecto a la intimidación de un señor policía toda vez que ya el señor policía había rendido la versión en la fiscalía. Y por ende, obviamente, con los resultados de eso, me correspondía a mí como fiscal general subrogante analizar y resolver el siguiente paso que de ser el caso de tener elementos hubiese sido formulación de cargos. Eso con respecto a las investigaciones, no puedo decir más de los resultados porque hay una prohibición expresa de decir, o sea, cuáles han sido ya los elementos que yo tenía hasta el momento dentro de las investigaciones. No, este rato no, este rato yo no tengo absolutamente nada. ¿Perdió la memoria? No, 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 para nada y espero nunca perder la memoria, jamás perder la memoria. ¿Por qué esto nos amenaza a los ciudadanos en buenos términos? Asumirlo de esa manera, nos amenaza, decimos ciudadanamente con que vamos a conocer la plena, la verdad, todo lo que ha ocurrido, le cae el doctor Yal, le cae el hacha, le cae el señor fiscal general y le prohíben en simultáneo que usted siga y continúe indagando, investigando y obviamente dando reportes a la ciudadanía de lo que es su oficio, de lo que es su obligación legal y le dejan silente, desarmada, prácticamente de toda probabilidad, pero en una conversación ciudadana, usted debe haber conversado con una multiplicidad de ciudadanos que en los que confía y ellos saben, o le cambio la pregunta, ¿quiénes saben de lo que usted sabe? Bueno, dentro de, yo en la fiscalía tenía abierta cuatro investigaciones, una por peculado, otra por fraude procesal, otra por incumplimiento contra el señor fiscal general. Dentro de esas, las cuatro era, una de peculado, presunto peculado, porque hay que decir claro, la otra que es por fraude, que tuvo como antecedente una solicitud realizada por el señor Villavicencio y el doctor Andrés Páez, en la cual me adjuntan copias simples, porque siempre hay que decir la verdad, de un presunto informe de contraloría, entonces por eso se abrió por peculado. Dentro de esa investigación, yo ya había recibido algunas diligencias, siempre garantizando el debido proceso, en este caso del señor investigado y ya se estaba obteniendo algunos resultados, esa la una. La otra del fraude procesal que la presenta el doctor Andrés Páez, referente a una posible manipulación de unos videos, sobre eso también ya se estaba realizando diligencias, especialmente también señalaron en esa investigación algunos de los presuntos víctimas en las cuales fueron sentenciados dentro de los casos 30S. En esta investigación también ya se estaban realizando diligencias muy importantes y la otra era un incumplimiento de orden legítima que lo puso un ex funcionario de la fiscalía y la última era la denuncia del doctor Diego Fuentes por intimidación y posible fraude procesal basado en una declaración juramentada que hace un señor policía con respecto justo al audio que bueno ya todo el mundo conoce. Entonces especialmente de la última el día martes anterior se iba a receptar la denuncia de dos policías que según manifestó el señor Ibarra quien es el señor que presenta la declaración juramentada que era necesario dentro de la investigación y obviamente del resultado de eso saber qué paso correspondía a fiscalía. Obviamente todo esto ya está sin avanzar en la investigación toda vez que todavía no hay fiscal general subrogante entonces obviamente ningún funcionario continúa con las investigaciones porque como decía el señor Montúfar recién ayer creo que ya hubo un pronunciamiento de la procuraduría y yo en eso estoy plenamente establecido que efectivamente al dar este tipo de criterios que sea la persona del mejor puntaje si se fortalece la carrera fiscal yo pienso que eso sí es muy importante. Tenemos que afrontar desde mi perspectiva este esquema de delincuencia organizada que se instauró en el Ecuador fortaleciendo las instituciones ecuatorianas fortaleciendo los principios de legalidad debido proceso presunción de inocencia derecho a la defensa aquí tenemos que ser muy cuidadosos despolitización fuera cualquier pero su buena intención es válida pero Guatemala se demoró cuatro años en establecer un informe de sus autoridades nosotros requerimos teniendo conocimiento la doctora Morena de lo que está ocurriendo le suspenden le suspenden permítame permítame una cosa su recurso o su petitorio muy respetable ya no funciona para la necesidad por conocer la verdad es que no hay otra alternativa Gonzalo claro pues abogar porque me ayudan en esta entrevista incluso con la doctora Morena es que mire Gonzalo es que mire Gonzalo mire Gonzalo que es lo que tenemos o sea yo no estoy en desacuerdo por supuesto me apoyo fervientemente que los casos de corrupción porque me pidió a mí que le traiga a usted eso me sorprendió que ella había solicitado la doctora había solicitado que yo esté presente a lo cual yo no me puedo negar por supuesto más aún más aún si pregúntele doctor porque a mí no me hace no me hace caso pero solamente si me permite terminar esta idea mire Gonzalo el nivel de corrupción al que llegó el Ecuador el estado de corrupción que se construyó en el Ecuador durante la última década no es posible desde mi perspectiva respetuosa a las instituciones ecuatorianas que podamos salir de ellas solo con el trabajo de la institucionaria ecuatoriana aquí se trata de una fiscalía de una contraloría de una procuraduría tres instituciones principales tres instituciones principales que estuvieron a cargo de personas absolutamente vinculadas política y personalmente con el expresidente de la república que ahora protegen aquí estamos hablando de un esquema yo le comentaba hace un momento Gonzalo dos mil ciento sesenta y siete denuncias perdón informes de contraloría con responsabilidad penal que han sido trasladadas desde la contraloría a la fiscalía entre el dos mil siete y el dos mil dieciséis faltarían todavía contabilizar aquellas de dos mil diecisiete las de dos mil dieciocho si estamos hablando de un trabajo que tiene fiscalía en este momento que es impresionante ese trabajo no está en condiciones desde mi perspectiva y yo saludo y siempre he mencionado la existencia porque he podido ser testigo de funcionarios comprometidos dentro de la fiscalía personas puestas la camiseta del país y de la institución en su trabajo no están en condiciones ¿qué implica eso? que tenemos que buscar mecanismos amparados en los instrumentos internacionales que son parte del ordenamiento jurídico nacional en la perspectiva de que puedan darse condiciones de investigación de delitos transnacionales que no solamente permitan llegar a la verdad sino también encontrar a los responsables y además encontrar los mecanismos para que pueda haber una recuperación una recuperación pero hasta eso ya se acaba el mundo lo otro Gonzalo sería evidentemente los procesos tienen que seguir las investigaciones en fiscalía tienen que seguir yo mismo estoy sostengo que ya el fiscal vaca es una de las razones por las cuales yo creo que él tiene que ser investigado ya tiene suficientes elementos dentro de las investigaciones que surgieron del juicio en contra del ex vicepresidente y otras personas por delincuencia organizada no sólo para mantener investigaciones previas sino para ya abrir instrucciones fiscales yo le solicité ya abrir instrucción fiscal en contra del ex presidente Correa en el proceso de investigación por cohecho que él abrió a raíz del juicio por enriquecimiento ilícito es decir hay los suficientes elementos yo no estoy diciendo que no hay los elementos para que se inicien instrucciones fiscales y posteriormente ya juicios pero el punto aquí Gonzalo el punto aquí Gonzalo es que la magnitud la complejidad de estos delitos requieren una intervención mucho más profunda entonces son las dos cosas yo no estoy diciendo que las instituciones se detengan no tienen que seguir ahora ayúdeme cuando le piden que le traiga yo a usted le robo encarecidamente le digo doctor Montúfar la doctora Moreno le quiere confiar a usted algunas circunstancias yo no conocía Gonzalo usted me sorprendió y yo evidentemente no me puedo negar así lo advertí una alta funcionaria pública una servidora pública como la doctora Moreno pide que yo esté presente en una o que comparezca en una entrevista y uno puede decir que no ¿qué es lo que me quiere decir? creo que ella tenía tenía la necesidad de que yo le aclare el tema de mi negocio y creo que le he aclarado el tema pero yo creo que aquí es importante algo Gonzalo y con eso tal vez cierro esta parte Gonzalo todavía no estamos conscientes en el país ¿de qué? del estado de corrupción que se creó en el Ecuador este estado de corrupción pero comencemos totalmente de acuerdo Gonzalo este estado de corrupción no es tres o cuatro hechos aislados a mí me preocupa esto Gonzalo me preocupa que tengamos a un vicepresidente preso por una sentencia de seis años que tengamos a un ex ministro como Alexei Mosquera preso por una sentencia que no sé de cuánto es de cuánto tiempo tres o cuatro casos más de funcionarios altos o medianos del anterior gobierno y ahí termina la cosa por eso es que plantee la denuncia por delincuencia organizada porque esto es mucho más grande esto tiene que ser visto en conjunto esto tiene que ser visto como una estructura delincuencial que planificó lo que hizo las instituciones tienen que seguir funcionando pero tenemos que abordar el toro por los cuales en área judicial bueno no comparto lo solicitado en este caso por el señor César Montúfar porque con toda la crisis que obviamente no hay que desconocerla o decir que no existe pero yo pienso que existe a nivel de jueces de fiscales gente muy preparada para investigar esta denuncia y todas las que vengan y todas las que vengan en eso sí yo sí quiero ratificar usted cuando quiera denunciar aquí estamos a la orden suya a cualquier hora en cualquier escenario donde usted quiera estamos listos a ser receptores de lo que usted nos quiera decir esta vez nuevamente como que declinó hacer lo que quiso hacer en un momento no no he hecho una explicación el por qué yo había solicitado la presencia del doctor y consta que yo es el único que le ha exigido con todo el respeto que se merece muchas gracias el doctor Montúfar no le exige yo pienso que ha quedado claro yo siempre buscaré que efectivamente tras la explicación que da el señor Montúfar el por qué solicita que yo no investigue y en la cual se ha ratificado o sea no estoy de acuerdo porque le puedo decir aquí públicamente yo si estoy en la calidad de investigar todas las denuncias que pueda pero obviamente respeto su criterio usted ya sabe dónde está el pecado digamos pero lo que se busca es la objetividad y eso siempre se va a garantizar la objetividad usted ya sabe dónde está el pecado doctora sí gracias doctora hasta una próxima oportunidad gracias doctor Montúfar muchas gracias solamente si me permite un comentario yo si quiero ratificar la necesidad de que el estado ecuatoriano pida a Naciones Unidas aplicando la convención de Naciones Unidas contra la corrupción la asistencia y cooperación internacional y la conformación de una comisión como la de Guatemala usted tiene razón Gonzalo esto toma tiempo pero la magnitud del estado de corrupción la complejidad de los delitos así lo exigen eso no significa tampoco menoscabar de ninguna manera a las instituciones ecuatorianas a los buenos funcionarios que hay en la fiscalía en la controladuría en la procuraduría puestos la camiseta de la justicia de la justicia y de la verdad sin embargo Gonzalo el estado de corrupción que se creó en el Ecuador tiene unas connotaciones enormes y si realmente queremos ir por la ruta del dinero y buscar la reparación va a ser necesario investigar este delito de delincuencia organizada en su dimensión transnacional y para eso es necesario Naciones Unidas ¿no le parece que hay que ensamblar un paralelismo de investigación? por supuesto que sí pero por supuesto que sí yo mismo estoy inmerso en procesos a título de que va de que Washington está investigando yo mismo no le vamos a suspender lo que seguramente Tania Moreno quiere decirle al país desde hace rato yo mismo soy parte de varios procesos pero si no le apoyamos quiero entender de esa manera puedo pecar de ingenuo si no le apoyamos entonces ella se va a sentir complicada todos los procesos son paralelos pero es importante también que reconozcamos que es necesaria una intervención en los que la ciudadanía